Luna TV, Canal 53. Para que quede claro que si hay política con esto del Ministerio Público y los concursos, solo la llegada del actual incumbente de la Fiscalía de Santiago, Francisco Núñez, provocó algunos movimientos en la Fiscalía. Porque él ganó la posición por un concurso, pero desde que llegó comenzó a mover algunas fichas y armó lo que se llama un desparpajo. Gente que la anterior, Luisa Liranzo, tenía colocadas en algunas posiciones, incluso las sacó de la jurisdicción de Santiago. Fueron enviadas a otros departamentos como La Vega, Mao, etc. Pero bueno, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Oigan lo que dice Jenny Berenice, la exfiscal del Distrito Nacional y la ex titular también de la Fiscalía de Santiago. Dice Jenny Berenice Reynoso que el concurso del Ministerio Público es un fraude a la ley. La exfiscal y actual procuradora general de la Corte de Apelación, Jenny Berenice Reynoso, calificó de ilegal el concurso que realiza el Ministerio Público para la designación de los nuevos fiscales y llenado de vacantes de posiciones vencidas. Reiteramos enfáticamente que es un fraude a la ley lo que se está haciendo sin el escalafón en la convocatoria y las bases del concurso. Son absolutamente ilegales e ilegítimas y contraria a la Constitución. La ex titular de la Fiscalía del Ministerio Público indicó que la ley establece que dicho concurso debe hacerse de acuerdo a un escalafón o al escalafón y critica que las bases del concurso establezcan que los postulantes sean confidenciales. O sea, tampoco se va a dar a conocer públicamente quienes postulan. Nosotros no sabemos quiénes están concursando. La sociedad no lo sabe de un concurso público para una función pública. No puede haber secretismo en esto. En esa parte le confiero razón. Lo otro tendría yo que analizar más a fondo qué es lo que la ley refiere en torno a la selección de los fiscales por concurso. Jaime Tomás es el presidente de la Junta Electoral de Santiago. Dice que la población no tiene que alarmarse por lo del coronavirus, que debe acudir a votar en las elecciones del domingo. Y lógico, después que usted vote, váyase usted mismo. Vótese usted mismo para su casa. No se aglomere. Pero sí hay una alarma innecesaria, injustificada. Y eso es lo que llama la atención el señor Tomás en su participación de hoy desde la Junta Electoral de Santiago hacia los medios de comunicación. Vamos a escuchar al gran Tomás. Gracias. Gracias. Gracias.